En el marco de que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico está ya terminando, de hecho entre el día de hoy y mañana se publicará de manera oficial los resultados de las evaluaciones de este grupo de pruebas que se han denominado pruebas antigénicas que vienen a sumarse de alguna manera a las pruebas o tipo de pruebas que para identificar el virus SARS-CoV-2 o a las personas que padecieron de la enfermedad de COVID-19 han estado siendo utilizadas en México. Ahorita recalcaremos no todas ellas recomendadas por la Secretaría de Salud para efectos de la vigilancia epidemiológica o el diagnóstico clínico. Pero empecemos con la primera, que es la más conocida, fue la prueba que en su momento es el estándar de oro, es la prueba que se recomienda por la Secretaría de Salud para confirmar casos de COVID-19 en el país, precisamente porque cuando vemos su desempeño tiene la sensibilidad y la especificidad más altas, ambas, tanto sensibilidad como especificidad son altas, por lo tanto este desempeño nos permite contribuir a que los casos que están siendo confirmados son realmente COVID-19, tienen la presencia del virus SARS-CoV-2 y la posibilidad de falsos negativos o falsos positivos es muy, muy, muy reducida. Para poder en su momento tener un resultado por este tipo de prueba PCR, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, necesitamos un exudado faringio o nasofaringio. Por eso las personas que han sido muestradas de esta manera lo hacen a través de un hisopo. Este hisopo entra directamente por la boca hasta la faringio, ese sería el exudado faringio o a través de cualquiera de las dos fosas nasales, también llegando hasta la zona de la faringio y ese es el nasofaringio. Precisamente por el tipo de prueba que es este exudado, el tipo de muestra ahora en este caso, lo que estamos tratando de recolectar son células que en su momento contengan el virus o virus que estén lógicamente en las secreciones de este exudado. Y al tratar de tener estos virus en la muestra, entonces lo que esta prueba identifica es precisamente el material genético del virus. Y cuando la tenemos positiva, lo que la prueba nos está diciendo es que en el momento en que se tomó la prueba, en el momento en que se tomaron los hisopos, había presencia de virus SARS-CoV-2 en las vías respiratorias. Si esto va de la mano con la sintomatología y por eso el periodo para la toma de muestra de esta prueba puede ir de menos dos a siete días en relación al inicio de síntomas, entonces estaríamos ante un caso de COVID-19. Ahorita que veamos los diferentes días en los cuales se recomienda la toma de la muestra, vemos que es la única que en su momento pudiera identificarnos la presencia del virus en personas asintomáticas, porque tiene de menos dos hasta siete, o sea, es decir, antes de que inicien los síntomas, dos días antes de que inicien los síntomas, esta prueba podría tener la capacidad de detectar la presencia del virus. Vemos ahora la prueba antigénica, que es precisamente la nueva prueba que está por liberarse, digamos, por emitirse ya sus documentos de validación. También es un exudado nasofaringio y ojo, esta es una diferencia importante con lo que vendrían a ser las pruebas rápidas serológicas, porque esta es el tipo de muestra de sangre. Dado que es un exudado nasofaringio, también lo que identifica o lo que va a buscar tratar de confirmar son proteínas virales de virus SARS-CoV-2 que estuvieran presentes en este exudado nasofaringio. Importante comentar que esta prueba no tiene utilidad en pacientes asintomáticos, es decir, esta prueba antigénica no nos va a ayudar a detectar portadores. Si esa prueba se toma en una persona que no tiene síntomas, la posibilidad de tener un falso negativo, es decir, que salga negativo y que realmente esté el virus presente todavía en un periodo de replicaciones alta. Entonces, no se debe de utilizar en personas asintomáticas. Deben de tener un máximo de siete días o al menos un día de haber iniciado con la sintomatología. Tiene una sensibilidad que todavía es variable, estamos esperando los resultados finales de las pruebas aplicadas aquí en México en pacientes o en personas mexicanas, pero la expectativa es que está entre medio y alto dependiendo del ambiente o el escenario en el cual se toma la prueba, pero su especificidad sí es alta. Entonces, nos ayuda de una muy buena manera a confirmar casos de la enfermedad. Si nos vamos a las serológicas, tenemos la serológica en sí como tal, que se toma en suero, recordando que el suero es un componente de la sangre, una vez que se toma la muestra, esta se manda a centrifugar y lo que se obtiene es el suero. Y este suero, o lo que se va a buscar en este suero con esta prueba, ya no son ni material genético del virus ni proteínas virales. Ahora, lo que va a tratar de identificar son anticuerpos, ya sean IgG o IgM, los anticuerpos se producen como parte de la respuesta inmunológica de la persona a la exposición del virus. Pero entonces, esto nos lleva a este punto que es importante para estos tipos de pruebas, en donde vamos a poder detectar anticuerpos si la prueba la tomamos 10 días después de haber iniciado los síntomas. Hay bibliografía que dice que los anticuerpos pueden empezar a elevarse a partir del día 8, pero para tener la seguridad de identificarlos, la recomendación es que se realicen después del día 10, cuando apenas podemos empezar a ver, por ejemplo, la elevación de los IgM. Los IgM a partir del día 10 se van a elevar, van a caer más rápido, por lo tanto, en los siguientes días podemos ya no encontrarlos. Y los IgG si los vamos a tener más tiempo presentes y estos podrían inclusive durar meses y la prueba podría seguir saliendo positiva. Si bien es cierto, tienen una alta sensibilidad, tienen una especificidad media, es decir, nos puede en su momento dar falsos positivos. Podría estar identificando otras variantes de coronavirus y no necesaria o específicamente al SARS-CoV-2 que está circulando este año. Y finalmente, la prueba rápida serológica, que es la que definitivamente no recomendamos por estas características, tiene elementos similares. Va a buscar anticuerpos, normalmente es una gota, una muestra de sangre la que se coloca en estas pruebas rápidas. Tampoco nos sirven en la fase aguda, en los primeros días. Tenemos que dejar pasar esta ventana para que en su momento haya elevación de anticuerpos. Pero aquí lo que es importante considerar es que tanto la sensibilidad como la especificidad son bajas. Son muy bajas, lo que quiere decir que vamos a tener resultados falsos positivos, resultados falsos negativos por muchas de las consideraciones. Y es la razón por las cuales no se recomiendan para efectos ni de la vigilancia epidemiológica ni del diagnóstico clínico de un paciente. Y terminamos solamente diciendo que precisamente estas dos primeras pruebas, dado que lo que van a identificar es la presencia en el momento de la toma del virus en las vías respiratorias, son las que nos ayudan a identificar de manera más oportuna la presencia del mismo que asociado a síntomas, por eso su recomendación es que se tomen en pacientes sintomáticos, nos dan casos confirmados de COVID y nos lo dan, digamos, lo más cercano posible al inicio de la sintomatología. Por lo tanto, nos permiten generar las mejores medidas de respuesta y contención. No así las pruebas serológicas, ni las que se toman en suero, ni las pruebas rápidas, porque pues ya pasaron 10 días y además dependen de que la persona haya tenido una respuesta inmunológica, porque si la persona no desarrolla la suficiente respuesta inmunológica o no produce estos anticuerpos IgG y IgM, la prueba también puede salir negativa. Entonces, durante, decíamos, el fin de semana se van a estar publicando ya las recomendaciones oficiales y la utilidad de la prueba antigénica, la cual más adelante será incorporada también a los diferentes modelos de confirmación de casos y de vigilancia en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lomía. Si quieren, ahorita en las preguntas podemos abundar sobre esto, pero ha dado una explicación muy puntual, muy completa y precisa sobre esto de las pruebas, que nos interesa mucho que no haya confusión con el término prueba rápida. Como ya ha destacado el doctor Lomía y lo mostramos gráficamente, por favor auxílense del material gráfico, si fuera necesario para precisar en sus notas y estamos abiertos a cualquier aclaración que haya lugar, para no confundir, específicamente no confundir, prueba rápida antigénica con las tradicionalmente llamadas las pruebas rápidas que se detectan anticuerpos. COFEPRIS había autorizado hasta el momento 10 pruebas rápidas de anticuerpos, pero hemos destacado que la Secretaría de Salud, no obstante la autorización de COFEPRIS, que es parte de la Secretaría de Salud, autorizó su uso para entidades privadas, la Secretaría de Salud no recomienda, no recomienda el uso de pruebas rápidas de anticuerpos. En cambio, la Secretaría de Salud sí recomienda las pruebas rápidas de antígenos, que serán próximamente utilizadas para la vigilancia epidemiológica de la epidemia de COVID en las distintas entidades federativas, tenemos ya una clara disposición al respecto, un entusiasmo por utilizarlas por parte del gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros mismos desde octubre habíamos destacado que este es un nuevo elemento tecnológico que de acuerdo a la información disponible hasta el momento, sugiere que puede ser de ayuda para el seguimiento de la epidemia de COVID-19. Prueba rápida antigénica. No hay todavía en el territorio nacional estas pruebas, no tiene todavía registros sanitarios y el proceso que se seguirá es que el INDRE, entre hoy por la noche o mañana, tendrá ya un informe técnico sobre el desempeño diagnóstico de las pruebas rápidas antigénicas, para que en su momento los fabricantes o sus representantes legales de estas pruebas soliciten la autorización sanitaria de COFEPRIS.